Peter le pide al simbionte que lo haga, aunque Venom aún se encuentra un poco indeciso y le dice que pueden detenerse en cualquier momento. Peter insiste, pero le pide que por favor esta vez no se unan totalmente, van a mantener mentes separadas. Venom está de acuerdo, van a hacerlo como en los primeros días. El simbionte se esparce, cubriendo completamente a Spider-Man, y Venom le pregunta si todavía le queda. Luego Spider-Man se balancea rápidamente a través de la ciudad. En el camino, Peter le pide a Venom que le explique qué está ocurriendo. El simbionte explica que los simbiontes están en guerra. Peter pregunta qué se refiere con simbiontes. Venom continúa, Dylan, Eddie y los otros Eddies controlando a otros simbiontes. Están aquí para matarlos. Peter se ríe, y le parece que la familia de Venom es bastante extraña, pero quizás ese sea el precio por estar cerca de Venom. El precio es ser cool, y Peter odia admitirlo, pero comprende por qué la gente está dispuesta a pagar ese precio. No hay nada como estar de regreso en negro. De repente el sentido arácnido de Peter se activa. Venom le pregunta si está bien. Eso se sintió muy extraño. Para Peter también lo fue. Su sentido arácnido se activó, pero no por el peligro. Es como si hubiera sentido un eco. Memorias. Nostalgia. Venom le pregunta si está bien. Suena algo triste. Peter trata de hacer como si nada estuviera mal, y le dice que todo está muy bien en la Tierra Parker. A excepción de su sentido arácnido, parece ser que no está funcionando bien. Por eso le pide a Venom que lo ayude, y que le avise si alguien intenta matarlos. Venom advierte que está viendo a alguien. El Hope Goblin desciende desde lo más alto para atacar a Peter, lo que confunde mucho a Spider-Man. Además, él no sabe qué Hope Goblin es. Puede ser Roderick o puede ser Ned. De repente la voz de una mujer se escucha, y esta dice que no puede controlar al Glider. Es una mujer cualquiera. Peter le pide que se calme, y ella explica de que alguien los llevó hacia la oscuridad. Luego le puso esta ropa. Ella necesita ayuda. Lo peor de todo es que se están dirigiendo directamente a un edificio. El Glider se estrella y una explosión ocurre. Spider-Man cae al vacío. El simbionte intenta cubrirlo nuevamente. Peter aún está con vida, pero la mujer ha muerto. Venom sospecha que este es el primer ataque de muchos. Hay muchos inocentes en peligro. Spider-Man aún no se ha ganado el descanso. Peter recupera la conciencia. Venom tiene razón, y le agradece por haberlo salvado. Además, Peter sospecha de que esto va a empezar a ponerse muy feo. Venom está de acuerdo. Spider-Man está rodeado por una docena de Hobgoblins. Uno de ellos dice que ha venido a cobrar venganza, porque Peter le ha quitado todo una y otra vez. Peter puede reconocer esa voz. Este sí es Roderick. Venom menciona que siempre lo odió. Luego ambos se lanzan al ataque. Roderick le alaba el cerebro a muchos de los civiles. Peter lamenta tener que golpearlos. Mañana van a sentir mucho dolor. Además, Spider-Man está algo confundido. ¿Cómo es que Roderick supo que iba a estar aquí? Hobgoblin responde que Peter tiene muchos enemigos. Uno de ellos tiene ojos en los cielos, y le contó a Hobgoblin dónde iba a estar. Hobgoblin también menciona que le ayudó a estas personas a poder expresar sus verdades. La ciudad odia a Spider-Man. Peter responde que Roderick está mintiendo. Spider-Man es demasiado amigable como para que lo odien. Venom sospecha que Roderick ha controlado las mentes de estas personas. Peter pregunta si es que tal vez Venom sabe esto, porque él come cerebros. El simbionte responde que sí, los cerebros son deliciosos. Y Peter lo entiende, pero mientras estén unidos, no van a comer ningún cerebro. Venom lamenta eso, pero piensa cooperar con Spider-Man. Entonces, en un descubro, el Hobgoblin lanza una granada. La explosión envuelve a Spider-Man, y Hobgoblin canta victoria, pero Peter aún no ha sido derrotado. Spider-Man golpea fuertemente al Hobgoblin, y le pregunta por qué no pueden avanzar su relación. ¿Podrían llevarse muy bien? El villano responde que él está usando esta máscara como una demostración. Es su vida interna desbloqueada para que el mundo pueda verlo, para que siente el odio. Por eso se disfraza en naranja y azul. Peter pide perdón. Él tiene una gran preferencia por el negro. Spider-Man envuelve el glider del Hobgoblin, y luego lo lanza en contra de un auto. Venom le pide a Spider-Man que se calme. Se está volviendo descuidado. El simbionte puede sentir su ira. Peter responde que obviamente está enojado. Hobgoblin está tratando de lastimar a los civiles, y aparte trata de matarlo. Aún así, Venom insiste. Hobgoblin está usando eso en contra de él, su necesidad obsesiva de salvar a todos. Peter viste de esperanza casi tanto como el Hobgoblin viste de miedo. Entonces, uno de los Hobgoblins enviste a Spider-Man. Peter envuelve al atacante, y luego lo saca del glider. Según Peter, por más que se encuentra en esta situación, y por más que esté vistiendo otro traje, él no va a cambiar su forma de ser. Venom responde que él ahora es mucho más que un traje. Él se ha vuelto a cero. El traje de Peter toma una nueva forma. Venom se ha dado cuenta de que Peter sigue pensando como una araña. Se sienta solo en su red. Pero Peter ya no está solo. Ahora Venom está con él. Están juntos. Y juntos son. De repente, el Hobgoblin interrumpe. Él lanza más granadas sobre Peter. La explosión hace que el simbionte se retraiga. Venom trata de continuar diciendo su frase. Pero Peter le recuerda que todavía no es tiempo. Deben continuar luchando. Deben salvar personas. Y no se van a rendir. ¿Por qué ellos son Spider-Man? El Hobgoblin celebra la victoria. Tiene a Peter donde lo quería. Y le lanza muchas más granadas. La explosión envuelve toda la cuadra. Pero no daña en lo absoluto a Peter. Algo lo ha protegido. Venom pregunta quién es la persona que está enfrente de ellos. Peter la conoce. Es la nueva protectora no letal de Nueva York. Es Jackpot. Mary Jane ha venido a ayudar a Spider-Man. Juntos van a hacer este trabajo rápidamente. Pero esto confunde mucho a Venom. Él no entiende por qué Peter llama a esta persona Jackpot. Claramente es la pelirroja. Es aquella que llaman Mary Jane Watson. Y ella odia a Venom. Casi tanto como Peter la ama. Y dicho y hecho, ella no está de acuerdo con que Peter vista al simbionte Venom. La última vez que lo usó, pasaron cosas muy malas. Peter le dice que la última vez, él todavía era un Spider-Man joven. Él tomaba muy malas decisiones. Venom interrumpe. Él piensa que una de esas malas decisiones fue dejarlo. Entonces, Venom empieza a comprender qué es lo que sucedió aquí. Peter y Mary Jane ya no están juntos. Todo el amor y pasión que siente Peter no es correspondida. Peter le mintió a Venom. Esta es su tristeza. Venom le pregunta quién salva a Peter Parker. ¿Quién puede mantenerlo a salvo? Paralelamente en Alchemax, Mary Dios observa lo que está ocurriendo. Y no le sorprende que Venom haya regresado con Parker. Venom siempre pensó que Eddie era el más tonto. Pero ahora Eddie está sobrepasándolo. Sus planes incluso están sobrepasando a Spider-Man. Meridius estaba esperando pacientemente. Y esta noche va a desatar caos. A Meridius le gustaría que Venom pudiera escucharlo. Porque esta noche, él va a disfrutarla mucho. Va a destruir el mundo de Venom. Y también va a matar a su pequeño amigo. Al final del día, Venom le va a pertenecer. Volviendo con Peter, él advierte a Roderick que ya no tiene más rehenes. Spider-Man le da una última oportunidad. Pero antes de que el Hop Goblin pueda responder, algo extraño empieza a sucederle. Una masa negra lo envuelve. Y también a todos sus rehenes. Algo ha sido liberado. La masa negra toma forma. Y revela su nombre a todo el mundo. Es Arachneaut. Venom es el primero en sorprenderse. Esto es imposible. Él pensaba que era una leyenda de Klinter. Una mente que lo consume todo. El Arachneaut. Venom le advierte a Peter que nada ha sobrevivido a su toque. Incluso Null le tenía miedo. Si van a tener una oportunidad para derrotarlo, Venom debe dejar de ser su traje. Deben unirse. Deben rehacer su lazo. Deben estar juntos. Y una vez más ser Venom. Muy bien muchachos. De esta manera terminamos con el primer capítulo de Venom War Spiderman número 1. Está siendo escrito por Colin Kelly y Jackson Lansing junto con el arte de Greg Land. Y creo que Kelly y Lansing entienden muy bien Spiderman en este cómic. Lo han escrito muy bien. Sobre todo creo que entienden bastante bien la relación que tiene Peter con Venom. Me gusta ese panel donde Venom toma la nueva forma. La diseñaba por Iván Coelho. Y le dice a Peter, ya no tienes que luchar solo. No soy solo un traje. Y Venom empieza a mover las cadenas por sí mismo. Entonces es como que Peter literalmente ya no tiene que luchar solo. Son dos mentes luchando al mismo tiempo. También me gusta el hecho de que Venom le haya preguntado por qué siento tristeza en ti. Y Peter, no, todo está bien. Pero realmente Peter está muy pero muy triste todavía por lo de Mary Jane. Y Venom se da cuenta, no, espérate un rato. Sí, tu amor por Mary Jane no es correspondido. Te dejó. Pobrecito Peter. Lo único que no me gusta y creo que arruina totalmente este cómic para mí es el Arachniote. Una criatura salida absolutamente de la nada. Nunca había escuchado de ella. Y el pequeño detalle que quieren introducir esto, Kelly y Lansing, incluso Null le tenía miedo. ¿Perdón? Si es un simbionte, Null lo creó. Null controla a los simbiontes. La única razón por la cual Null perdió ante todos los simbiontes cuando fue encapsulado dentro de Clintar es porque los simbiontes fueron separados de la colmena. Y lo superaron en número, obviamente. Y igual de obvio es que este Arachniote ha sido enviado por Meridius, no tengo ni más mínima duda. Pero no me gusta eso de que nos saquen un personaje random nuevo del lore de los simbiontes y para alzarlo es como que, ah sí, le ganaba a Null. Detesto eso totalmente. Es una infección que tienen todos los escritores de Marvel. Voy a crear un nuevo personaje. Ay, ¿cómo hago que sea genial? Voy a decir que le gana Thor, o que le gana Hulk, o que le gana Sentry, o que le gana Null, o que le gana Galactus. No pueden decir, sí, es un personaje nuevo. Fin. No, tienes que compararlo con otro personaje y decir, no, le gana ese personaje. Es la manera más floja de darle hazañas a un nuevo personaje. Pero ya veremos cómo continúa. Me imagino que este Arachniote va a reconocer a Peter, porque sabemos que en algún momento todo esto va a conectar con el verdadero destino de Peter Parker, que era ser Rey de Negro. ¿Será que este Arachniote también ha visto esa visión y va a decir como que te reconozco, o algo por el estilo? No lo sé, sería interesante. Ya veremos. Para mí este primer capítulo ha estado bueno. Hace una vez. Digamos ustedes qué opinan. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.